Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y los que no lo sois, por cierto, que bueno, pues cuando hay mundiales y Eurocopa se junta aquí y cada día se junta más gente, lo cual celebro. Sé que algunos de vosotros no habéis celebrado el pase de España a ese mismo, irrespetable y tal, pero bueno, espero que se os haya pasado el enfado y nada, pues esto es fútbol al final, es fútbol. Comprended que yo estoy muy contento, mucho, mucho. Vamos a hablar de Kroos y de Cristiano, porque claro, hay mucho odio, tío, pero mucho, mucho hate, mucho. Pero bueno, lo esperábamos también, ¿no? Porque aquí están con la guadaña a los que, bueno, en fin. Y claro, estaban esperando a que fuese el último partido de Kroos para Pomba, a Kroos, a Kroos. Que ojo, una cosa no quita la otra. Yo ayer dije que Kroos, y lo sigo pensando, para los que me dicen que es muy curioso y abro un pequeño paréntesis, en el vídeo de la crónica, digo que ese penalti se suele pitar, pero al mismo tiempo también aporto más datos, es decir, a Kroos le tenía que haber expulsado porque era así, Kroos hacía una falta al borde del área cuando nos han empatado a uno en el último segundo del partido. O sea, hay un montón de decisiones. Y aparte, en la jugada del penalti también hay un posible fuera de juego y una posible mano de full crew. Y nada, chico, hay gente, tío, que como si oyese llover. Es un robo que... ¿Por qué no lo reconoces? Pero si te estoy diciendo que sí, pero déjame que me explique más. Es que hay gente que ve los vídeos, me oye, pero no me escucha. Pues bueno, oye. Mira, nada. Que, como digo, estaban esperando a que Kroos tuviese su último partido. Si se hubiese hecho justicia la despedida de Kroos... Pero solo hablo de fútbol, ¿eh? Solo hablo de fútbol. La despedida de Kroos no habría sido dándose abrazos al final. O sí, también, ¿eh? Pero no como jugador de campo. Es que lo tendría que haber expulsado. Ya lo expliqué en el vídeo anterior, insisto. Por varias entradas, algunas de ellas amarillas, y por protestar varias veces al árbitro cuando lo tiene que hacer el capitán. No una, varias. ¿Vale? Entonces, bueno, a Kroos lo queremos mucho, pero lo tendría que haber expulsado. Pues bueno, aquí que cualquiera piense lo que quiera. Ahora bien, quitado eso, yo a don Antonio lo amo con todo mi corazón. Y ayer me produjo mucha pena ver la despedida. Y si hay una carrera ejemplar en todo y una despedida perfecta, sobre todo con el Real Madrid, no tanto con Alemania. Oye, una Alemania que dijo hace un par de años, ahí os quedáis. O sea, y volvió, pero porque la Europa era en Alemania y se sentía con fuerzas y ya se iba a retirar, etc. Que nadie obligó a Kroos a volver. Pero la despedida con el Madrid fue perfecta. Y como todo en la vida no existe nada perfecto siempre, en todo momento, continuaba en el tiempo y en el espacio, pues chicos, a veces no salen las cosas como uno quiere. Pero vamos, que después de lo que significa Toni Kroos, a pesar de que ayer estuviese un poquito más agresivo en el partido, intenso en el partido, ojo, estos partidos, el partido que hizo Kroos, se lo hemos visto un millón de veces a Busquets, ¿vale? Y a nuestro Casemiro, se lo hemos visto un millón de veces. Bueno, se lo vemos un millón de veces a Gaby y todo lo que le queda a Gaby porque es joven, pero por lo que sea, en mucha parte de la prensa española, y quiero seguir diferenciando, para los que no me termináis de conocer o a lo mejor oís los vídeos pero no los escucháis, que a mí me da muchísimo asco la prensa deportiva española, muchísimo asco la Federación Española de Fútbol, pero tengo un corazón que no es rojo, es rojo y amarillo. Yo amo mi país y por lo tanto amo mi selección y a mis futbolistas que me representan, la verdad. Pero insisto, la selección, ni la federación, ni los periodistas españoles, ¿vale? Es mucho coincido con vosotros. Y esos, pues ni a Gaby ni a Busquets le decían lo que ayer en un solo partido lo dijeron a Kroos, lo cual es increíble. Pero bueno, he pillado aquí algunos ejemplos de muchísimos que hay, ¿vale? Pero he pillado aquí, por ejemplo, la Karma Barceló. Karma Barceló. Dice, Pedri se va al vestuario llorando, llorando, no saben escribir, con M, ¿no? Y lesionado. La mancha de Kroos va a ser de por vida. Pedri se va al vestuario llorando y lesionado. La mancha de Kroos va a ser de por vida. O sea, yo retuiteo este tuit y le digo, de verdad, hace falta no tener ni puñetera idea de fútbol ni de la vida en general para decir esto. Saber, saber que esa acción es puro fútbol. Kroos choca con Pedri. Para mí es amarilla porque va fuerte, pero roja no puede ser. Ni Kroos quiere lesionar a Pedri. Esto ya lo expliqué en el vídeo pospartido. De una zumbada a otro. Porque, bueno, este todavía peor. El Diego Torres Romano este. Ya hemos hablado de él. Le hicimos un vídeo el otro día. Fijaos cómo la tiene que tener metida este hombre hasta la tráquea y más allá. O sea, para que diga esto, ¿eh? O como le digo yo luego en el tuit, tiene las cuatro torres de la castellana metida una detrás de otra hasta donde pone incluso. Hasta donde pone imposible, decía yo en el tuit, porque es gente, de verdad. O sea, el odio que le tiene este tío al Real Madrid es una cosa enfermiza. Está enfermo el Diego Torres este y sigue escribiendo en el país. Bueno, en lo país, teniendo en cuenta que es un panfletazo en lo país. Algún día explicaré una cosa de la directora de lo país, ¿eh? Algún día explicaré una cosa. Una sinvergüenza. Pero bueno, la lesión de Pedri, obra de Toni Kroos, ha sido la acción más determinante de toda la Eurocopa hasta este viernes de cuartos. El episodio define la mediocridad del torneo y la condición arraigada de Kroos. Qué fácil es ser un caballero bajo el paraguas de los poderes fácticos. Pues este es otro a los que habría que aplicar lo de Busquets. Lo de Busquets, ¿no? Que ha hecho esto un millón de veces. Pero un millón de futbolistas. Bueno, pero es que claro, que para que veas que yo no me caso con nadie. Trabajé en Televisión Española y esto me parece de un miserable brutal. Y tengo amigos en Televisión Española, ¿eh? Pues me da igual. Yo aquí no hablo de la gente, hablo de... Bueno, a veces hablo de la gente. Acabo de hablar de dos en concreto. Pero vamos, que muy agradecido a Televisión Española por todo lo que me dio en su día y tal. Pero aquí no se puede tener menos clase. Que el primer rótulo que pones cuando termina el partido es su último partido como profesional. ¿Está bien? Y pone abajo España jubila a Toni Kroos. España jubila a Toni Kroos. Y es para decir lo que les dice aquí José Padilla, ¿no? Toni Kroos se retira porque él quiere. Nadie le jubila. Y de verdad es una... Mira, os voy a enseñar un tuit que ha puesto aquí la BBC. Y así se hacen las cosas. Toni Kroos ha jugado su último partido para un club y un país. ¿Qué carrera, no? Y pone esta foto de Toni Kroos con España y con Alemania. Esto es clase. Y lo que ha demostrado... Que al final, dices, bueno, Televisión Española. Ahí hay un tipo que es el que pone los rótulos y otro que le supervisa. El editor dice, venga, tira para adelante. Igual son dos, ¿eh? Que les ha parecido bien poner eso. Pero no les ha parecido bien en el momento. Lo venían pensando hace tiempo, ¿eh? Lo venían pensando. Bueno, ¿y qué han dicho de Cristiano? Pues de Cristiano han dicho muchas cosas. No voy a poner aquí ejemplos porque los podéis imaginar. Es que hay tantos ahí. Aquí hay una barbaridad, ¿no? De Cristiano. A Cristiano, pues eso, lo está matando. Cuando en realidad Cristiano mete su gol en la tanda. Y quien lo falla es el que... Es el de la Leti. Y del Barça, ¿eh? De la Leti y del Barça. Joao Félix. Esperamos que tampoco vamos a cargar las tintas contra el otro. Que bastante tiene ya. Pero que aquí, pues, un Cristiano que jugaba su sexta Eurocopa. Sexta, ¿no? 2004, 2008, 2012, 2016, 21. Vale. Sí, la sexta. Porque por algún momento he pensado que era la séptima. Y que está con sus casi 40 años como está. Y que, bueno, ayer tuvo ocasiones, ¿eh? Un balón se le queda atrás y tal. O sea, tú puedes decir, no, Cristiano no está como antes ya. Pero lo del balón que se le queda atrás... Los que hemos jugado al fútbol sabemos que eso puede pasar. Está claro que no es el de antes porque no tiene el peso en el juego. Porque no hace los goles de antes. Porque no se quiere ir en carrera de nadie. Porque no puede. Porque el tiempo no pasa en balde. Es normal. Pero la que le han dado con un odio, con un hate tremendo, es increíble. Cuando ha tenido prácticamente los mismos números que Messi en la Copa América. Pero, bueno, Messi ha pasado. No dijimos nada ayer, por cierto. Tirando un panenquita ahí al larguero en la tanda de penaltis. Era el primero para Argentina y lo fallaba. Y luego, gracias al dibu, pues se clasifica a Argentina. Oye, y puede ganar Argentina perfectamente la Copa América. Porque, y aquí hago otro pequeño paréntesis. Cuando me están diciendo que si robo, que se han favorecido a España y tal. Vuelvo a decir que a España nunca la han favorecido en los campeonatos internacionales. En mundiales y en Eurocopas. Y, fijaos, con quien nos van a, con quien vamos a jugar ahora en semifinales con Francia. Pues ya nos robó con aquel gol en fuera de juego de Mbappé en la final de la Nations League del año 21. Así que, así que, bueno, estamos acostumbrados a eso. Y añadir, por supuesto, que a diferencia de Argentina, nuestro lado del cuadro en nuestra competición es muchísimo más duro, claro. No nos lo han preparado descaradamente, vamos. Pero, vamos, que lo de Cristiano muy feo y esto, pues, se te partía el alma a ver a Pepe, al que también le tenemos mucho cariño, claro. Porque, claro, Cristiano yo creo que como está medio loco en el buen sentido, igual quiere jugar el próximo mundial. Pero lo de Pepe ya es imposible. Con 41 años, ya me contaréis, le ganó una carrera a Turam, a Marcus Turam. Y es que, en realidad, Portugal estuvo mejor. Pero, bueno, que todo el hate del mundo hay en redes sociales para Cristiano y, pues, todos estos del Barça y del Atleti, que igual, pues, como el Diego Torres, tienen las cuatro torres ahí dentro y eso no se lo van a quitar en la vida. Ahora nos vamos a echar unas risas, venga. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a Lama, que tuvo un momento, tuvo un momento increíble en el, pues, ya España había metido el segundo y hay una contra y se va a Ferran Torres solo. Que no hizo mal partido Ferran Torres para lo que jugó, ¿eh? Ahora yo habría seguido contando con Nico o con Lamín antes que ponen a Ferran Torres, pero, pero bueno. Y cuando se va y encara a Neuer, el Lama, se le escapa aquí una cosa. Bueno, ya recuerdo que un día a De Gea, en un partido contra Croacia, le dijo, ¡Vete a tu pueblo, De Gea! ¡Vete a tu pueblo! Bueno, o sea, están aquí en la imagen. Maldini, Cañizares y el Polirincón. Y este es Lama narrando, no puedo poner la imagen naturalmente, pero os acordáis, ¿no? Últimos segundos, vamos, y encara a Neuer después de una carrera y de ganar a su par. Porque hay que decir que Ferran Torres es un tío bastante, bastante rápido. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ferran! ¡Meta la portería, Ferran! ¡Tú, tú! ¡Ferran, Ferran! ¡Chuta! ¡Meta la mierda, Ferran! ¡Solo delante del portero lo que ha hecho! ¡Ha tirado fuera en el blando! ¡Ay! Le dice, le cañizaré esa parte de la risa. Pero es que espérate, porque luego, la verdad es que don Manuel Lama Jiménez, luego está bien, ¿eh? Porque le calla, y aquí se va a celebrar siempre, que le calle la boquita a la marchante. Que llega siempre con la facturita de Luis Enrique, con la cosita de Luis Enrique, porque es una, pues eso, una fan de Luis Enrique. Oye, quítatelo ya, que con Luis Enrique hemos hecho el ridículo en varias ocasiones. La última vez contra Marruecos, unos penaltis lamentables en un partido lamentable de limpia parabrisas. Por lo menos con este hombre y con esta selección somos verticales y se ve otra cosa. Y bueno, caramba, hemos llegado a una semifinal también de Eurocopa, pero haciendo un buen campeonato. Pero es que espera, que entra de esta manera, ¿eh? La marchante. Quiero darte una mala noticia, que no sé si sabes, que en la anterior Eurocopa España también llegó a semifinales, por si se está correcto. Muy bien, enhorabuena por el título que ganó Luis Enrique. No, el mismo que ahora, de momento título. Bueno, de momento, el hombre, el hombre este que no come huevo duro ni tiene andamio, ya tiene una liga de naciones. Espera, espera, tiene una liga de naciones. ¿Cuántas ganó Luis Enrique desde el caso de seleccionar? ¿Qué título ganó Luis Enrique? ¿Cuántos? De la Champions, no, 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 en la selección, en la selección, todas las noches no, y luego Mónica tú. La otra le llega que dice que como mínimo le corresponde la mitad, porque es verdad que clasificó a España a la final for aquella de esa liga de naciones hace un año, que ganó luego de la fuente, ¿no? Pero le ha dejado a la marchante, le ha dejado aquí rota, ¿no? Ahí está bien Manolo Lama, que le tiene una malía a Luis Enrique. Bueno, también está Siro, que es muy Luis Enriquista, pero bueno, que no mete la pata como la otra, ¿no? Tú saltas también, no puedes al principio una cosa y ahora saltar a la mínima. La viudita ha esperado que llegue el viudito. Sí, y luego otra cosa. ¿Tú sabes perfectamente que de la fuente no come huevos duros? O sea, porque a lo mejor los come. No, no, no come huevos duros. Ha prohibido los huevos duros. ¿Sabe montar en bici, eh? ¿Sabe montar en bici? La broma de comparar esta Eurocopa con la moñiga de la última Eurocopa en bici. Jugamos tres en casa, empatamos con Polonia, empatamos con no sé quién más. Con Suecia, con Suecia también. Pero aquí tiene toda la razón Paco González, ¿eh? Suecia. Un churro. Y el único día que jugamos bien, nos echaron. El único día que jugamos bien con Italia. Aquí hemos sido la mejor selección de la Eurocopa. Todos los días. Vamos, no compareis, por favor. Toda la razón, Paquito. El otro aburría a las ovejas, coño. Viva Luis de la Cope. No, don Luis, don Luis. No tengas ninguna duda, señor. Don Luis, perdón. Don Luis de la Cope, don Luis de la Cuarta. Tendrá la gente problemas con el entrenador que la Cope ha puesto ahí al frente de España. Vamos, hombre. Igual que el otro. Bueno, la mejor selección de la Eurocopa yo creo que estaba la cosa entre Alemania y España. Pero nos ha tocado juntarnos y echarnos el uno al otro del camino. Y nos ha tocado echar a nosotros a los alemanes. Si bien hay que decir que hubo tramos del partido de ayer, que fue mejor Alemania, también hubo tramos que fue mejor España y que podría haber ganado absolutamente cualquiera. Pero claro, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Es Alemania y está en su casa, ¿no? Bueno, hasta aquí. Que os vaya muy bien. Darle like si os ha gustado este vídeo. Suscribiros al canal. Por favor, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente. Chao.